¿Qué es la revista que está destinada a agraviar públicamente? Pero es una revista que está destinada a agraviar públicamente, en vez de aportar o generar algún proyecto o algún programa de gobierno que pueda interesarle a los arrafalinos, lo único que hace es agraviar la imagen de nuestro intendente. Nosotros somos un municipio que siempre hemos invitado, tanto a la provincia como a la nación, a potenciar los recursos. Creemos que el San Rafael que pensamos y que hemos diseñado y que queremos para nuestra gente, no lo podemos hacer solo. Necesitamos de nuestra provincia, de nuestro gobernador que se sube a trabajar con nosotros y de nuestro presidente. Lamentablemente no encontramos eco y por eso estamos muy preocupados, pero vamos a seguir adelante y por supuesto con la firmeza y la esperanza de siempre. Así que bueno, les agradezco que nos estén acompañando. Bueno, concretamente desde el justicialismo, como presidente del Partido Justicialista vamos a acompañar todas las presentaciones jurídicas a partir de las violaciones claras a la ley electoral, no solamente a partir de esta revista que es por lo que hemos convocado y estamos denunciando, sino también que vemos con mucha preocupación, ya que hay candidatos que han pegado afiches, que han hecho pintadas, incluso generando situaciones de conflicto con nuestros héroes de carne y hueso, como es el caso de los héroes de Malvinas. Se han realizado pintadas allí donde ellos habían acordado usar esos espacios. Hay una violación concreta de la ley electoral. En esta revista no solamente la caricatura que se presenta como tapa, sino que vemos en el interior los colores y publicidades concretas del gobierno provincial con la presencia de nuestro gobernador. Como decía Ricardo, el presidente del consejo, en estos días el gobernador ha visitado San Rafael, ha inaugurado obras y la presencia del intendente y no contento con eso, ha agraviado y ha faltado la verdad, diciendo que el municipio no ha colaborado con obras que son importantes y que han sido reclamadas por nuestro intendente permanentemente para los sanrafalinos. Justamente no dice nada, por eso hacemos una denuncia y vamos a hacer denuncias judiciales para que expliquen los funcionarios que han hecho aporte en este tipo de revistas, para que expliquen a quienes lo han hecho, porque esto es recurso público. Así que de banal explicamos quién es correcto. Claro, pero ok.